Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Pedro Aquino resalta avance de Santos Laguna en pretemporada. Estamos enfocados. Pedro Aquino destacó el avance que tiene Santos Laguna en su preparación para encarar el torneo clausura 2024, luego de una pretemporada en la que los resultados son favorables en todos los aspectos. Ya en la recta final de la pretemporada, el mediocampista peruano, quien se preparó para su segundo torneo como futbolista albiverde, resaltó el trabajo hecho por el conjunto santista, tanto en territorio Santos Modelo como en la Perla Tapatía. El equipo está trabajando muy bien en esa pretemporada. Trabajamos en Torreón, ahora aquí en Guadalajara, en donde continuamos con nuestros partidos amistosos. Mañana enfrentamos a Atlas. El equipo está muy bien, enfocado con un buen ambiente, así que la verdad es que vamos bien, destacó. En la preparación mencionó que tuvo una pequeña fatiga por el trabajo, pues en el último partido del torneo anterior, que fue contra el León, resultó con una lesión. Me fui de vacaciones, regresé y empecé a entrenar de 0 a 100, pero hoy en día ya me siento mucho mejor, afirmó. Acerca de los refuerzos, albiverdes opinó que seguro son jugadores que darían mucho al equipo, ya que si ellos están acá en este club es porque tienen cualidades. Van a aportar al equipo y eso es lo que queremos. Vamos a darles la confianza y sin duda los hemos recibido de la mejor manera, resaltó. Por otro lado, Javier Correa insiste en salir. Está dispuesto a rescindir su salario para irse. Javier Correa estaría dispuesto a resignar los meses de salario que le quedan en su contrato con Santos para poder salir rumbo al Rosario Central de Argentina. De acuerdo al periodista Nahuel Ferreira, el delantero sudamericano estaría insistiendo con rescindir su contrato con Santos y no le importaría resignar dinero a cambio de poder salir del conjunto guerrero. Y es que Correa estaría buscando atender el llamado del técnico Miguel Ángel Ruso, quien habría pedido al delantero de 31 años para reforzar el ataque de cara a la siguiente temporada, en donde el canalla disputará también la Copa Libertadores de América. Entre las motivaciones que podría estar llevando a Correa a considerar dejar Santos, se encuentra su escasa participación en el equipo debido a la predilección del técnico santista Pablo Repeto, por un esquema táctico que emplea un solo delantero, donde Harold Preciado ha mantenido su posición como titular indiscutible. El posible regreso de Correa a Rosario Central sería un reencuentro, ya que el delantero tuvo una corta etapa en el club en el año 2014, participando en cinco encuentros y marcando un gol durante su anterior estadía. Ya por último, Santiago Muñoz levanta la mano para ser goleador de Santos. Santiago Muñoz se reportó listo para asumir la responsabilidad de goleador en Santos Laguna, ya que asegura sentirse con madurez para tener un rol más protagónico dentro del equipo de cara al torneo clausura 2024. Tras el ensayo que el equipo lagunero tuvo la mañana de este jueves en territorio tapatío como parte de su pretemporada, el atacante respondió al cuestionamiento con respecto a si se siente listo para tomar la responsabilidad de los goles. Luego de su paso por la Premier League en el Newcastle, asegura que el regreso a Santos fue sin problema alguno, ya que ha sido su casa desde los 14 años. Regresé de una lesión que terminaron de recuperar y eso detuvo la continuidad que tenía, pero ya estoy enfocado en tener la mejor versión y devolverle a la afición todo ese cariño que me han demostrado desde que llegué aquí. Santi es consciente de que su responsabilidad son los goles, así que se siente fortalecido con esa pretemporada, ilusionado con un equipo muy competitivo, enfocado en su objetivo. Santiago Muñoz, delantero de Santos Laguna, valoró su paso en las categorías inferiores de Newcastle United durante un año y medio, y aseguró que en Inglaterra consideran que los jugadores mexicanos tienen la calidad suficiente para jugar en la Premier League. ¡Gracias!